Les doy la bienvenida desde la península de Rilán y miren, nos encontramos con esta nevazón maravillosa que se la dedicamos a todos ustedes. Les cuento todo esto y mucho más aquí en nuestro buen finde en TVN. Te voy a invitar a hacer un recorrido. ¿Dónde nos va a invitar al público? Hacia la península de Rilán. Vamos a ir a visitar distintos proyectos que tienen algunas personas muy bonitos, muy ricos, donde se come lindo. ¿Dónde estarás, Fanny? Me dijeron que estabas tomando café y mate, por eso no me fuiste a ese lugar. ¿Cómo estáis? Mucho gusto. ¿Y estáis casada o no? Sí, duda. ¿Pero estáis acompañadita al corazón? No, no, solita. Pero no ha salido ninguno, puros pasteles. Pero si hay alguien que se quiere venir a Rilán, ¿no es cierto? No, prefiero solita. Fanny, querida, nos vamos a meter a la iglesia y a Rilán, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Miren esta belleza, esa arquitectura. Y miren, arriba, ¿cómo está, por favor? Las campanas, que son muy antiguas, muy grandes, ¿sí? Acá hay, como decía Fanny, de todo, y cipres de las huaytecas, hay alerce. En el verano, en el invierno, siempre la iglesia va a estar abierta. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo Rilán. ¿Cómo no va a ser lindo esto, por favor? Nos dijeron que esta era la casa. ¡Aló! ¿Será la casa correcta? Parece que esta no es la casa que tenemos que llegar nosotros. Un emprendimiento de turismo. Allá parece... Allá es la cosa, pues miren cómo hasta ahí irse. Bienvenido. Esto es un fogón chilote. En los fogones uno acá vivía, se hacía la comida. Tortillas al rescoldo. Tortillas al rescoldo. Se faenaba los llanchos, el pescado, se ahumaba hacia arriba. Las papas también arriba del collín. En los fogones hubo un nacimiento también. Se conversaba, acá se reía. También no había pena. ¿Con qué partimos? Cafecito de cafetera. ¡Oh, qué rico ya! Y pancito con miel o mantequillo. ¿Este es su marido o no? El Raúl, su marido. Ah, yo pensé que era vos, pensé que era el gemelo. ¡No! ¿Y esto? ¿Los trabajos? Sí, sí. Esta le cobro 150 lucas. ¿Cuántos se van a hacer esto? En un mes está listo. ¿Es una esmeralda? Es la esmeralda. Este caballero ya me lo pagó y trajeron los retiras. ¿Cómo se llama el caballero? Nosvaldo Calindo. ¿Ya puedo nosvaldo? Venga, buscar la esmeralda. Chilo existe y en Rincón, en Rilán, Raúl Miranda y Ilse Castro. Chilo es mi tierra querida. ¿Te la sabe o no? Un poco, pero para que volviera a cantar. Ya, ya, estamos listos. A ver, ¿qué pasó aquí que me llamó? Para que le regale estas cositas, mire. ¿Me viste muy mojado delante? Sí, andaba muy enclenqui. Toma, ¿y aquí? Ponme el gorro, ponme el gorro, ponme el gorro. Sí, es uno para él. Sí, me la voy a poner al tío. No, se enoja que le pongo el gorro. No, ¿qué me vas a poner? Si ya me han gorreado tantas veces. Ojalá que lo quede. ¿Me pido bien su brecita? ¿Me veo bien ahora, no? Muchas gracias. Que me vaya muy bien y que lo aproveche, que lo use para que se abrigue, que no se vaya a enfermar. Llegamos a otro lugar. Estamos en Chiloé. Esto es una maravilla. Esto es un regalo para todos nosotros. ¿Cómo está? La gente puede venir a hospedarse en nuestras cabañas, participar de la ordeña, alimentar los terneros, las aves, los conejos. ¿Vamos al gallinero? ¿Vamos a ver las gallinitas? Mi marido ya salió en la mañana a forrajear los animales. ¿Y no ha vuelto todavía? No, ya no ha vuelto. Qué raro. No sé, ¿por qué andará? Esa parte es con lo corto. No, si lo veo con lo que se va a comer. Me dijeron que tiene muy buena gastronomía aquí el agroturismo. Coñico. Tenemos platos típicos como la chochoca con carne de chancho ahumada, que el chancho es crecido o criado acá. ¿Vamos a hacer chochoca? Vamos a hacer chochoca. ¿Cómo se hace una chochoca? Papas cocidas, molidas y harina. Después se pega en el palo y se rellena con chicharrones. ¿Dónde te pueden ubicar? En Facebook, en Agroturismo Coñico. Y en Instagram, Agroturismo Coñico. Los almuerzos están entre 8 o 10, depende de lo que sea. ¿Y las cabañas? 65. Perfecto. ¿Para cuántas personas? Hay para 4 y estamos construyendo otras para 6. Estos son chicharrones molidos. Lo consumimos con carne de chancho ahumada y un buen café cargado de cafetera. ¡Oh, qué rico! Para estos días de invierno, ideal. Bueno, ya conocieron todas las alternativas en la península de Rilán. No lo olviden. Ya volvimos a Castro y no nos podíamos despedir sin esta postal clásica de nuestros palafitos aquí en el archipiélago de Chiloé. Ya lo saben, no lo olviden. Chiloé, todo el año. ¡Bravo! ¡Bravo!